El Buenarenas Albacete Basket buscará este domingo su primera victoria fuera de casa de la temporada. El equipo de David Varela se enfrentará a un ourense que también acaba de ascender y que tiene el mismo objetivo, la permanencia en Leporo. Creo que es un partido que el que los gane da un paso adelante importante y el que los pierda pues igual lo echamos o lo echan de menos luego más adelante. Así que hay que tomarlo como todos los partidos, no vamos a darle más importancia. Pero somos conscientes de que es súper, súper importante. Son partidos que son a la jornada 7 pero que te puede marcar toda una temporada. Ahora nos vienen partidos importantes como este, Cáceres, después en casa, que viene y nos vamos a jugar este también antes de Navidad. Y son partidos que hay que intentar sacarlos al máximo y ya te digo, es la jornada 7, aún queda muchísimo, pero sí que estas victorias vendrían muy bien. El equipo de Varela ha podido descansar y recuperarse esta semana gracias al parón por las ventanas FIBA. Bien, sobre todo para recuperar jugadores como Iván que necesitaba un descanso, ya le dimos descanso en el partido este de la Junta y ha vuelto muy bien. Es la primera vez que le vemos, creo que casi casi al 100%, o sea que eso es lo mejor que nos ha podido pasar en este parón. Agradecer también, nunca lo decimos, al final siempre lo digo, la cara que estoy yo aquí es, pero hay gente detrás, está Rubén y está Álvaro, que en la parte física es uno de los mejores profesionales que me he encontrado y mantiene y recupera a los chicos muy bien. Entonces, gracias a su trabajo, está Iván al 100% y eso lo tenemos que agradecer. El encuentro tendrá lugar este domingo a las 6 de la tarde y será retransmitido en directo desde nuestra cadena, desde Visión 6 Televisión.